Música Bueno y continuamos esta noche de martes aquí en Escritorio Local y lo hacemos hablando con Raúl Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de nuestra ciudad. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo aquí en Canal 54. A vosotros, por contar con nosotros. Para hablar sobre todo de temas un poquito de actualidad porque nos encontramos en un mes parece que a priori propicio para las compras, un mes en el que las fiestas navideñas llaman al consumo, por lo menos lo hacían en el pasado, ahora te preguntaré también tu valoración acerca de esta cuestión y un mes además que arrancaba precisamente Raúl con este puente para muchos, este puente que acabamos de terminar y que decían muchos a nivel nacional que era síntoma o preludio de lo que podría ser la campaña navideña, la campaña de rebajas y en definitiva todo lo que al final los comerciantes vais a encadenar durante las próximas semanas. Por ir hablando de algunos de estos aspectos, Raúl, ¿cómo ha sido este puente? Aunque ya sé que en Burgos se ha limitado a la apertura del sábado como día autorizado. Sí, bueno, al final en Burgos el puente un poco, con lo que al comercio se refiere, se ha limitado a que ha habido establecimientos, tanto los autorizados, que son los grandes, digamos, como muchos pequeños que han decidido abrir por aquello de que igual había turismo y gente que viene de fuera que igual sienten la necesidad o la llamada de la compra, ¿no? Y entonces ha habido establecimientos pequeños que se han limitado, o sea, que han decidido abrir, pero bueno, en definitiva la sensación que tenemos o por lo que yo he podido preguntar por ahí, pues tampoco ha sido nada del otro mundo, o sea, que ha sido como un día bastante normalito. A nivel nacional decían eso, ¿no? Que era como un preludio de lo que podría ser la campaña navideña. Yo no sé si eso se puede extender a todas las ciudades, o en el caso de Burgos esto ha sido así también otros años, o nada tiene que ver a priori lo que pueda suceder en este puente, en estas fiestas a comienzos de diciembre, con lo que pueda ser la campaña, puesto que nuestra ciudad tiene otras dimensiones, mucha de la gente que seguro que nos está viendo aprovechado para irse a segundas residencias al norte, a zonas rurales. A ver, nosotros la sensación que tenemos es que el puente no es, ni mucho menos, por lo menos otros años no lo ha sido, el preludio de la Navidad, o sea, sí que es verdad que es una temporada de fiesta donde la gente se mueve, pero hay ciudades donde se mueven o la gente tiene el destino, es más fácil que sea un destino que Burgos en Navidades, ¿no? O mejor dicho, en el puente de la Constitución, no en Navidades, porque en Navidades sí que puede haber gente que viene a Burgos, pero en el puente de la Constitución no es un puente que sea muy de llamada de Burgos, ¿no? Bueno, para nosotros, no creo que sea el referente de lo que va a pasar en la Navidad, el puente, mucho menos este año que el puente ha sido muy light, porque ha sido muy corto, de hecho los días festivos al final nos hemos limitado a sábado, domingo y lunes, cuando ha habido años que han coincidido cuatro y cinco días, y la sensación que tenemos es que, bueno, pues que a ver, que la gente, una cosa es que se tome cuatro o cinco días que junte de vacaciones y aproveche el puente, y otra cosa es que sea cuando hace las compras, ¿no? Nosotros creemos que la temporada de compras empieza un poco más a partir del 15, del 15, la gente, las empresas empiezan a cobrar las extras, tal, es un poco cuando se empieza a mover más el concepto de que tenemos que comprar los regalos de Navidades, etcétera, etcétera. Hay que darle tiempo, yo creo que no ha empezado la temporada, nosotros esperamos que la Navidad sea unas Navidades buenas, no la panacea del mundo, pero sí unas Navidades decentes y buenas en el sentido de las compras, y por lo que digo que tenemos que esperar un poquito, que no nos tenemos que anticipar. No hay que apresurarse, ¿no? Ni anticipar. Hablas de esa campaña navideña, Raúl, pensáis que va a ser buena para el comercio de la zona centro especialmente, pero pensáis que va a ser igual que años anteriores, va a ser algo mejor. Luego te voy a preguntar por un balance de lo que ha sido este año 2014, aunque todavía queda esta campaña importante, ¿no?, para finalizar, pero tenéis más expectativas, por ejemplo, que en la campaña de 2013. A ver, en líneas generales nosotros pensamos que la campaña de 2014 en Navidades, en lo que en principio nos referimos a Navidades, va a ser mejor. Creemos que la tendencia del año y un poco la situación general va a indicar, o nos indica que las Navidades van a ser mejores. De hecho, bueno, ya hay empresas que se están moviendo en el tema de, bueno, pues de reforzar sus puestos de trabajo o su número de trabajadores para atender un poco la demanda que esperan tener en Navidad. Eso es muy importante, porque en temporadas pasadas no mucha gente ha podido hacerlo, ¿no? Exactamente. En temporadas pasadas lo que ha pasado es que sencillamente la gente no lo hacía. Un poco iban, como digo yo, a salto de mata. A ver qué pasa, ¿no? Claro, si veo que necesito mucho, pues para mañana llamo, pero de momento quieto aquí que no sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, este año ya la gente está haciendo la previsión, con lo cual eso significa que todo el mundo en general tenemos esa sensación de que todo va a ser un poquito mejor. Y en cuanto a lo que me decías del año, pues la verdad es que empezó bien, mejor que los años anteriores. 2012-2013. Hasta junio fue, yo creo que, bastante mejor año que los otros. Incluso, no hasta junio, sino incluso hasta casi después de verano, hasta agosto. Y luego se paró bastante. No entendemos mucho la razón, más queremos entender que ha sido un poco un tema de que ha coincidido, que ha hecho bueno. Y quizás la temporada de invierno, o sea, el cambiar el chip, la mentalidad de comprar cosas de invierno cuando la calle está haciendo 17, 18 grados, pues como que no es normal, ¿no? Y entonces la gente, lógicamente, no se ha animado. Pero yo creo que al final el año en líneas generales va a ser mejor que el 2013 y que el 2012 seguro. Imagino que era algo esperado, por lo menos deseado, ¿no? Por parte de los comerciantes, porque han sido campañas malas o muy malas. Sabemos que muchos comerciantes, además muchos de los de siempre lo han pasado verdaderamente mal durante esta crisis, lo han pasado mal también otros establecimientos más nuevos. Al final tenía que llegar el alivio, o por lo menos un año en el que dijéramos, bueno, pues si no todo, gran parte del año se ha producido un aumento de ventas o por lo menos una mayor recepción al consumo. A ver, yo creo que en esto influyen casi siempre los mismos factores, ¿no? Al final, si las televisiones en general, y vosotros en particular también, porque sois parte de ellas, ¿no? Cuando hablamos a la gente, le estamos todo el día intentando convencer o explicando que todo va muy mal, que mañana va a ser la catombe y tal, entonces, claro, al final la gente se retrae. Si, por el contrario, el mensaje que lanzamos a la gente es de que las cosas están mejorando, de que la destrucción exagerada de empleo que había ya no hay, que tal, entonces el que tiene trabajo que al final es el que gasta, dice, bueno, pues oye, ya sin trabajo no me voy a quedar. Ahora tengo que ver a ver cómo gestiono mis ingresos, ¿no? Pero yo sin trabajo ya no me voy a quedar, entonces ya puedo gastar con un poco de tranquilidad. No te voy a decir con alegría, porque a ver, también esto nos enseña que hay que ser un poco más consecuentes en el gasto que tenemos, ¿no? Pero sí poder decir, oye, pues mira, este lujo que me paso todo el día trabajando, como no me voy a permitir comprarme esto, o hacer este regalo a mis hijos, o tal, ¿no? Porque al final, si me voy a pasar todo el día trabajando para no poder gastar en nada, pues mejor casi que no hago nada, ¿no? Tampoco se puede vivir así, pero bueno. Y entonces un poco esa es la sensación, ¿no? Al final, cuando las noticias empiezan a venir un poco más positivas, pues la gente como que se relaja un poco y dice, bueno, pues ahora vamos a empezar a ponernos un poco. También es importante a la hora de legislar el comercio, ¿eh? Yo creo que el otro día leía un artículo, no sé en qué periódico era, en algún periódico, que hablaba de la crisis del comercio pequeño, ¿no? Y que las tendencias últimamente de las legislaciones, tanto de las comunidades autónomas como del gobierno central, habían sido erráticas, ¿no? O erróneas. Porque se habían preocupado mucho de favorecer a los grandes, que al final se ha demostrado que no crean tanto empleo como dicen, porque lo que crean se lo quitan al pequeño y resulta que no se han preocupado mucho de proteger al pequeño. Y digo las comunidades autónomas y el gobierno central porque son los que tienen la competencia en consumo, no en comercio. No la tienen los ayuntamientos, sino le diríamos del ayuntamiento. Pero en este caso son las comunidades autónomas. Lo que no se puede consentir, por ejemplo, es que se autoricen 10 días de apertura anual en días festivos y 6 sean en un mes. O sea, desde el 6 de diciembre al 6 de enero, 6 días de apertura. Oiga usted, me parece muy bien que autorice a la gente a que abra un día al mes si quiere, pero repartido en el año, no los 6 días de Navidad. Los trabajadores que trabajan en grandes cadenas de distribución no tienen ni un solo día de fiesta en el mes de diciembre ni a principios de enero, en Navidades. O sea, eso no es normal. Y eso es una manera de desproteger al comercio pequeño y lo que hablamos siempre nosotros, que es una cosa que defiendo yo bastante porque soy el primer interesado, ¿no? La conciliación de la vida familiar. O sea, que el matrimonio que tiene dos hijos pueda estar un domingo los dos del matrimonio o las dos partes del matrimonio con sus hijos. No que el uno tenga que estar trabajando. ¿Qué lugar ocuparía en ese escenario, Raúl, la liberalización de horarios de la que tanto se ha hablado en los últimos años, en el caso de Burgos también, el hecho de poder permitir que al final se puedan abrir más horas, que los establecimientos puedan tener una mayor libertad para poder comercializar sus productos? Yo lo digo siempre y en el ayuntamiento me conocen como el pesado porque siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que al final, y bueno, en el fondo yo creo que al final se van dando cuenta de que en parte de razón no nos falta. Nosotros ha habido, como he dicho antes, una serie de comercios que hemos abierto o que han abierto este día 6 que ha sido día de apertura autorizada. Y aprovechando que abren los grandes y dicen, bueno, pues vamos a intentar abrir nosotros, a ver si es verdad que viene gente de fuera, que tal, que nos es rentable abrir, ¿no? Yo te puedo decir que yo con los que he hablado, a ninguno le ha sido rentable abrir el sábado, este sábado que era fiesta, a ninguno. Y es lo que yo he defendido y defiendo y defenderé. A ver, si un señor que es comerciante, que lleva 20 años con su negocio, 20, 10, 5, que ya sabe cómo se mueven sus clientes, que sabe cómo van las tendencias del mercado, ¿le tiene que venir un señor que es político, que está en el Congreso de los Diputados a decir que abra su negocio? ¿Pero qué pasa? ¿Que el comerciante es tonto? ¿O que el político se cree que el comerciante es tonto? ¿O que al político le interesa que una determinada cadena, que por intereses X, puedo abrir? No diga, no. Mire, los comerciantes no son tontos, los comerciantes son profesionales, los comerciantes trabajan de sol a sol y arriesgan su dinero. Y si un comerciante decide que los domingos no hay que abrir, es porque el comerciante dice, ¿para qué voy a abrir si gasto más de luz que lo que voy a sacar de beneficio? Y al final eso, si esto sería muy fácil, si solo hay que dejarlo, esto, como digo yo, es como el río, hay que dejarle que vaya por su propia naturaleza, ¿no? Al final la inercia de su naturaleza ya sabe por dónde tiene que ir, si no, le tiene que llevar nadie. Raúl, yo te lo he preguntado sobre todo porque era un debate, ¿no?, que también durante el año 2014 ha estado sobre la mesa, sé que es un debate también antiguo, me dicen que tenemos que irnos a publicidad, a la vuelta continuamos hablando de la actividad en el Centro Histórico, pero va a ser en unos minutos. Continuamos hablando con Raúl Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de nuestra ciudad. Raúl, te preguntaba antes de irnos a publicidad por esa liberalización de horarios, ¿no?, de la que tanto se ha hablado también en este año, en 2014, decíamos que había sido un año, por lo menos, vivimos algo mejor en los primeros meses de lo que había sido otros años anteriores, marcado sobre todo por la crisis, por la coyuntura económica. ¿Esta situación se ha repetido en el resto de la ciudad? Sé que desde las asociaciones tenéis contacto, los comerciantes de una zona con otra, sobre todo en algunos momentos puntuales del año. ¿La situación por la que ha travesado el centro es reflejo de lo que se ha vivido en el resto de la ciudad? ¿Estáis en una situación mejor, peor? No sé si podéis comparar. A ver, yo creo que el comercio pequeño, al final, hay ciertas zonas que están, digamos, un poco mejor, porque al final, queramos que no, les influyen otra serie de factores, no sé qué, no sé, por ejemplo, al centro le influye mucho, pues eso, en verano cuando viene la gente de fuera, pues lógicamente el primer sitio donde van, o cuando vamos a otra ciudad, es al centro de las ciudades, ¿no? Y al final eso repercute positivamente en el comercio. Pero cuando, pero la tendencia o la sensación que tenemos es que cuando el comercio pequeño va mal, va en general, y cuando el comercio pequeño va bien, va en general, porque al final, esto es como todo, se va transmitiendo, ¿no? Al final tú le dices a tu amigo, no, coño, que esto va bien, que tal, que no sé qué, y es una cadena que se va transmitiendo. Entonces, bueno, a uno le repercute antes, a otro le repercute más tarde, pero, bueno, la sensación es que en el resto de la ciudad, bueno, el comercio pequeño está en todos los sitios más o menos parecido. Sobre todo nosotros que tenemos bastante buena comunicación desde que Zona Sur y Centro nos juntamos, por decir que, sobre todo, la gente que está más allá del río, como digo yo, que al final siempre ha parecido que estaban muy lejos, pero están muy cerca, bueno, pues te cuentan o te transmiten sus experiencias y al final hemos llegado a la conclusión, pues eso, que más o menos cuando en el centro estamos mal, fuera están mal, y cuando fuera están bien, en el centro estamos bien. O sea que al final es una cosa que se hace para ti. ¿Qué importancia tiene pertenecer a una asociación de comerciantes, Raúl, en un momento como el actual? Porque estamos viendo que se abren muchos comercios, que se tienen que cerrar otros, al final sois la cabeza visible, ¿no?, en este caso el comercio del centro, de la zona sur. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, ese tejido asociativo en una coyuntura como la actual? Mira, nosotros yo siempre que tenemos una reunión lo comentamos, ¿no? Nosotros, Centro Burgos lleva 20 años como asociación, ¿no? Y la verdad es que en estos 20 años, yo, gracias a Dios, o, no sé, los últimos años la cosa está mucho mejor, pero ha sido un trabajo que viene desde muy atrás, ¿no? Yo no estaba en la asociación cuando la asociación empezó y la asociación lleva haciendo un trabajo muy bueno desde hace 20 años. Pero a veces no solo es hacer un trabajo bueno, también tienes que saber transmitirlo, porque el secreto del asociacionismo está precisamente en eso, ¿no? En decir, bueno, nosotros estamos haciendo una labor que creemos que es importante para defender los intereses del comerciante, ¿no? Cuando el ayuntamiento en épocas anteriores no nos autorizaba a entrar con los vehículos e ibas a descargar la puerta de tu tienda y te denunciaban, ahí estaba la asociación para intentar, no que no te denunciaran, sino de alguna manera estructurar eso para que al final... Mediar, ¿no? Al final... Exacto, para que al final el comerciante pueda hacer también su trabajo, ¿no? Y poco a poco se han ido llegando a entendimientos con el ayuntamiento, con otra serie de elementos que al final, o de personas o de entidades que componen la ciudad de Burgos para que al comerciante se le faciliten una serie de cosas, ¿no? Pero claro, si tú lo haces y no se lo dices a nadie, pues al final la gente dice, joder, qué bien el ayuntamiento que nos ha dado unas tarjetas de carga y descarga. Coño, macho, que las tarjetas no han venido así por arte de magia, que es que hemos estado peleando día tras día para demostrarle al ayuntamiento, no convencerle, porque no creo que haya que convencer a nadie, sino demostrarle que eran necesarias, ¿no? Y que era necesario que los comerciantes pudieran entrar con sus vehículos a ciertas horas del día a reponer la mercancía que tienen en sus comercios. Y para eso ha hecho falta una labor, que esa labor la ha hecho la asociación. Y como esa, otra serie de labores, ¿no? Entonces, el tema del asociacionismo es importantísimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya al ayuntamiento y decir, oye, necesitamos unas tarjetas. ¿Cuántos sois? Tres. Tres, ala, mira, venid cuando podáis y déjame de rollos, ¿no? Metes el coche en el parking y sacas la mercancía como puedas. Pero claro, cuando a este problema le tienen 300 personas que pertenecen a la asociación o 300 comercios, coño, el problema ya es un problema importante. No estamos hablando de que Raúl Martínez tenga un problema y no pueda descargar en su tienda. Bueno, pues si no puedes ya te apañarás. Pero cuando tú vas al ayuntamiento un amplio grupo, ya el ayuntamiento se da cuenta de que el problema, digo, al ayuntamiento... ¿Por qué la administración más cercana? No, porque es con la administración que tenemos que tratar al final de todos los temas, ¿no? La verdad es que en los últimos años, en la última época, nosotros hemos tenido nuestros más y nuestros menos, como ya sabéis, porque lo hemos contado aquí y lo hemos contado en muchos sitios y la verdad es que ahora mismo la relación, pues porque creemos que nos van entendiendo un poco mejor, pues la relación es mucho mejor, ¿no? Pero no porque nosotros no salgamos con la nuestra, que al final hay veces que nos dicen que nanay, ¿no? También como a todos, pero porque yo creo que ahora los gestores que tenemos en el ayuntamiento pues se dan cuenta un poco de las situaciones que tiene o de la problemática que tiene cada gremio, ¿no? Y en ese sentido es, lo que digo, importantísimo estar asociado porque hay, cuantos más seamos, siempre vas a hacer mucha más fuerza hay que hacer piña, ¿no? Y peso al final. Hay que hacer piña, ¿no? Dentro de los más y los menos, Raúl, que se han tenido con el ayuntamiento, se ha encontrado en los últimos años la organización de esa feria de Navidad que ocupa en estos momentos la Plaza del Rey San Fernando. En esta época en la que nos encontramos, yo te tengo que preguntar cuál es la percepción de la asociación en esta ocasión. Parece que se ha reducido la feria, de hecho, no se han instalado tantas casetas o el número de casetas que se instaló el año pasado también en otros rincones de la capital. Yo no sé si esto es fruto también del consenso con los comerciantes, de vuestra posición, porque al final, durante la presentación, parece que el colectivo, la asociación, apoya también este tipo de iniciativas, pero, ¿cuál es el verdadero efecto que tiene esta feria, por ejemplo, para los comerciantes de la propia plaza, de la asociación o de las cercanías de la catedral? Bueno, yo voy a empezar diciendo que nosotros, la asociación Centro Burgos siempre ha dicho y eso lo mantenemos porque creemos que es así, que no hay que traer comerciantes de otros sitios a vender cosas que tienen los comerciantes de aquí. Esa es, digamos, la pauta número uno que hay que tener clara y esa es nuestra postura clara, ¿no? O sea, yo no necesito traer un señor a vender embutidos a la plaza del Rey San Fernando cuando tengo cuatro tiendas de embutidos en la calle La Paloma. No le tengo que traer, es que no lo necesita Burgos, de verdad, a mí me parece muy bien que se haga una feria de Navidad bonita con cosas de Navidad, que no haya aquí, yo qué sé, adornos espectaculares que les hayamos traído de Rusia, porque en Rusia hay muchos adornos de Navidad o de donde sea, ¿no? Me parecería bien, pero que vengan un señor a vender quesos que vende otro señor de Burgos me parece mal, o sea, me parece mal. Ese es el primer punto. Yo, nosotros, en ese sentido, estamos en contra de la feria de Navidad. El ayuntamiento, desde hace unos cuantos años, está en favor de, digamos, dinamizar un poco la calle poniendo una feria de Navidad. Nosotros hemos tenido nuestros más y nuestros menos muchos y muy gordos, ¿eh? Y la verdad es que poco a poco hemos ido, bueno, pues conseguido, hemos conseguido equilibrar un poco la feria. Lo que no era normal era 70 casetas como el año pasado vendiendo cazuelas como hace dos años o tal, ¿no? Bueno, la feria sigue, ahí está, 36 casetas tiene este año. Hemos reducido un poco el impacto, ¿no? Nosotros, el apoyo que le damos al ayuntamiento no es tal, bueno, es en parte sí, porque colaboramos en la feria, pero colaboramos haciendo partícipes a los comerciantes burgaleses que quieran participar de esa posibilidad, ¿no? Haciendo más visibles, ¿no? Los comercios en esa feria, por lo menos. No tanto, sino que antes, la primera época se hacía la feria y no se contaba con los comerciantes de aquí o con muy pocos, no se contaba, por supuesto, con los comerciantes del centro, porque la asociación del centro no participaba, nadie le informaba de quién iba, quién no iba y cuánto eran las casetas, ahora lo que hace el ayuntamiento es de alguna manera decirnos, oye, vamos a hacer la feria, este año va a haber tantas casetas, no alguna menos, por aquí, por allá, al final, 36, 36 vale, 12 casetas para los comerciantes de Coarte, 12 casetas o para los artesanos, 12 casetas para los comerciantes del ayuntamiento y las otras 12 que disponga de ellas la empresa que monta las casetas. Y esa es la realidad, al final, lo que conseguimos es que de los 36 casetas que se montan, 24 sean entre Coarte y los comerciantes que aporta el centro Burgos, sean la mayoría, al final, hemos conseguido dos terceras partes de la feria, empresarios o comerciantes de Burgos. para nosotros no decimos que es una satisfacción total porque personalmente ya he dicho que lo que nos gustaría es que cada uno venda donde tiene su comercio que para eso ha decidido montarse ahí pero la verdad es que visto lo de años anteriores pues digamos que estamos dando pasos adelante para los comerciantes que me preguntabas de alrededor pues es un trastorno es un trastorno o sea viene un turista de Bilbao viene a ver la catedral y lo que antes igual compraba en las 4 o 5 tiendas que están por allí pues igual se lo compran en la feria o sea que al final eso es una realidad nosotros por eso no estamos a favor de la feria porque nosotros creemos o consideramos o pensamos o deseamos que el dinero de Burgos se quede en los comercios de Burgos es lo que pensamos luego cuando la gente de Burgos se quede sin trabajo decimos coño es que se te ha tenido que ir a Madrid joder pues si nosotros cogemos el dinero que ganamos en nuestro negocio y nos lo vamos a gastar con un señor de Madrid al final el señor de Madrid será el que tenga que buscar el que necesite un puesto de trabajo el de Burgos no lo va a necesitar en este mundo de la globalidad esto es un poco ir para atrás alguno me dirá este es más antiguo que la orilla del río pero es la realidad no nos vamos a engañar Raúl dice el ayuntamiento que esta feria por ejemplo es para dinamizar las compras también en esta época otra de las medidas que por ejemplo este año se ha implantado mañana mismo se presenta la programación de Navidad Municipal es el incremento de las luces de los espectáculos o por lo menos de esas propuestas que también se van a ver en la calle no sé si también en esto estáis de acuerdo pensáis que esa mayor iluminación por ejemplo este año esa mayor visibilidad de la Navidad en las calles también contribuye a una mayor venta o por lo menos a que la gente se anime a salir a las calles si bueno al final yo digo que si tú estás en una época de Navidad lo bonito es salir a la calle y ver las calles iluminadas de Navidad y yo que sé incluso pasear por calles donde estás oyendo de fondo un villancico o tal al final si es verdad que la dinamización de la calle se consigue con iluminación se consigue con actuaciones y se sigue haciendo cosas lo que no estoy tan de acuerdo es que se consiga con la feria Navidad pero sí que es verdad que al final bueno pues el hecho de verte en un ambiente navideño pues también te invita un poco a pensar en eso en la Navidad y dices bueno pues tengo que hacer un regalito de Navidad para fulanito y eso siempre ayuda todo ayuda a ser bienvenida lo que no ayuda es la tristeza que estén las calles apagadas que se enciendan las farolas tal esto es una crítica también de las últimas semanas que nos han hecho llegar yo al final no lo sé es difícil la verdad es que hay que ponerse también en el pellejo yo digamos que gracias a Dios últimamente tengo buena relación con Salvador de Foronda por ejemplo y sé que se te vuelve loco para hacer los números y al final sí que es una realidad que si tienes que pensar en ahorrar de algún sitio claro cuando te toca y dices no es apagar las luces de tu calle 15 minutos todos los días a primera hora de la tarde es un trastorno pero claro el dinero hay que sacarlo es complicado hay que reconocer que es complicado Raúl para terminar te preguntaba por ese balance de 2014 decíamos que a priori esos meses si insisto habían sido esos primeros meses habían sido algo mejores cómo se presenta el año 2015 no sé si estáis expectantes a lo que pueda suceder en esta campaña de Navidad y en rebajas para poder hacer una valoración pero teniendo en cuenta los datos que nos deja este año pensáis que va a ser el año definitivo de la mejoría para los comerciantes yo estoy convencido yo de verdad y no es por por adorarle los oídos a nadie ni por crear una falsa expectativa al final yo creo que este año ya empezó bien ya la tendencia a principios de año fue buena y luego se paró un poquito pero yo creo que al final el 2015 yo creo que va a ser el año definitivo en que se empieza a ver la repercusión de toda esta microeconomía que hablan los expertos en el día a día del ciudadano que al final es lo que lo que cuenta al final si la macroeconomía va muy bien y los números son la leche pero resulta que el tío de calle como yo va a tomar una caña y resulta que mira el monedero y no tiene una peseta para tomar una caña pues mal vamos las expectativas yo quiero pensar que son buenas y entonces vamos a empezar el 2015 con la máxima ilusión esperando que las rebajas que empiezan el día 7 porque nosotros vamos a seguir recomendando que se mantenga los periodos de siempre las rebajas que empiezan el día 7 sean espectaculares y de ahí bueno pues esto es como todo si al final arrancas con velocidad puedes llegar lejos si arrancas despacio seguro que te caes así nada más empezar nos vamos a quedar con esto con este mensaje de optimismo Raúl de cara al próximo año te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito desear felices fiestas a todos los comerciantes desde aquí desde Canal 54 para que esta campaña sea muy buena para todos porque al final se traducirá en el bienestar de la ciudad sin duda y felices fiestas y yo os agradezco que hayáis tenido con nosotros este detalle de invitarnos y a todos los burgaleses pues que pasen unas felices fiestas y que lo disfruten lo mayor posible gracias Raúl y nosotros continuamos en escritorio local gracias Raúl gracias Raúl gracias Raúl Gracias por ver el video.